Hola lectorcillos, bienvenidos un día más a la libroteca de Sarri, esta vez muy comodita. Y así de esta guisa vamos a comenzar el blog de lectura de mayo. En este mayo yo, mi idea principal es leer novela histórica, pero teniendo en cuenta las primeras obras con las que he comenzado el mes, mal voy. Últimamente no sé qué me pasa, que cualquier tipo de reto que me propongo es que yo misma me boicoteo, yo no sé qué demonios me pasa. Pero bueno, he venido aquí porque quería hablaros de tres obritas que me he terminado y unas dos que he empezado. Creo que son tres obras las que me he terminado, no, son dos, son dos. Dos obras que me he terminado y dos obras que he comenzado. Entre las que he terminado está Stardust, que me ha generado sensaciones contradictorias. Al final sentía que había muchas aventuras distintas, un poco desconectadas entre sí. Y sí que es cierto que tenía todas las vibes de Cuento de Hadas, pero no ha acabado de ser todo lo redondo que a mí me hubiese gustado. Sentía que había ciertos momentos en los que me acababa perdiendo. No ha podido captar mi atención por completo hasta el final y me da mucha pena porque es una obra muy cortita y realmente le tenía muchas ganas y creía que iba a ser un aperitivo muy fácil de digerir. Pero se me ha quedado ahí que ni fun y fa, que bueno, que sí, pero casi, pero no del todo. Una pena, la verdad, una pena. De todas formas, lo que os dije en el final del anterior blog, si realmente os apetece introduciros en ese mundo de hadas, fantasía que tenemos más asociada a la fantasía tradicional, infantil, etc. Bueno, puede ser que sea vuestra obra, pero tened en cuenta que no tenéis que ir con las expectativas excesivamente altas. Pues, vale, que no sea porque yo no os lo he dicho. También terminé Alas de Sangre, bueno, aquí con otro tipo de fantasía completamente distinta, el Romantasy, que se ha puesto tan de moda ahora. ¿Qué decir de esta obra? A ver, creo, entiendo perfectamente el hype que se ha tenido con esta obra. Al final, la romántica con fantasía está muy de moda y realmente funciona súper bien. Nos atrae mucho a los lectores actuales. Pero creo que la obra no es tan buena para la repercusión que ha tenido. Me explico. Creo que el mundo se podría haber creado de mejor forma. Creo que podría haber tenido más evolución en los personajes. Creo que, al final, el personaje de Violet a mí se me queda muy planito. Al final, creo que es la que menos me importa de todos. Y me importa muchísimo más su hermana, su hermano. Me importa muchísimo más Shaden. Me importa muchísimo más incluso sus compañeros y amigos que ella. Ella, al final, no sé, al final se me hace muy predecible lo que va a pasar con Violet. Entonces, no me lo acabo de creer del todo. Pero bueno, me encantó que llegas un momento como al 90% de la obra y no puedes dejar de leer. Porque de repente todos los sucesos se disparan y empieza una cuenta atrás trepidante. Y el final de la obra... Es que me hizo gritar. O sea, el final de la obra es magnífico. El final de la obra... A ver, magnífico. Entendedme. A mí me sorprendió muchísimo y me dejó con el culo roto que se suele decir. De verdad, me encantó. Fue el broche perfecto que hace que una obra, al final, aunque no sea perfecta, no sea redonda y tenga muchísimos fallos o errores o no sé, cosas que no te acaban de... Flecos, que no te acaban de convencer. Digas, ostras, me acaba de mejorar toda la obra muchísimo. Para mí, ¿eh? Yo que vivo por y para las tramas. Ya sabéis que a mí me gusta una historia. ¿Qué me gusta una historia? ¿Qué me gusta un mundo bien creado? ¿Qué me gusta una trama bien llevada? Enredosa y que tiene una resolución finalmente verosímil. ¿Qué me gusta a mí? Mucho más quizás que a lo mejor a otras personas que se fijan en el estilo, en la forma, etc. Que yo también me fijo. Que yo también disfruto. Soy la primera. A ver, soy profesora de lengua y literatura. Obviamente disfruto con la buena literatura y con un buen estilo y una buena forma. Pero es que donde esté una buena historia que se quite todo lo demás. Si está con una mala forma, obviamente, y no acompaña a ese buen contenido, pues lo estropea todo y hace que pierda calidad. Pero una buena trama, ya sea en serie, en película, en libro, en videojuego, en canción. Es que yo vivo por y para eso, de verdad. Es que a mí es lo que más me encanta y me atrapa del arte. Entonces, tened en cuenta esto a la hora de interpretar mis palabras cuando hablo del final de Alas de Sangre. Es que a mí ese tipo de giros, de golpes de efecto, de vuelta de tuerca, es que me encantan, me encantan. Así que bueno, ¿qué decir de, así en resumen, de Alas de Sangre? Que merece la pena leerlo, con las expectativas bajas, sin esperar una obra de fantasía que te vaya a romper los esquemas. Y simplemente leer por ocio. Leer si realmente te gusta la fantasía, te gusta la romántica y te gusta la literatura joven adulta, que decimos ahora. Yo creo que le debes dar una oportunidad sin esperar una cosa brillante ni que te vaya a cambiar la vida. Esa es mi recomendación. Además, creo que con esas expectativas la vas a disfrutar muchísimo más. ¿Qué más? Por otro lado, ya os digo que eligiendo mis lecturas no he sido muy coherente con el reto que quiero llevar a cabo. ¿Por qué? Porque en abril, al final, ha sido el día del libro, me he metido muy de lleno en recomendar muchos clásicos para intentar que os pique el gusanillo por la literatura clásica, que no nos dejemos ahí abandonados y denostados, etcétera, etcétera. ¡Hijo! Me apeteció un montón volverme a leer Fahrenheit 451. Es que hacía mucho tiempo que no me lo leí y me apetecía mucho y al final es una obra cortita y tampoco es para tanto. Entonces, pues me he pecado. Me he ido por los clásicos en vez de por las novelas históricas. En junio me leeré novelas históricas cuando seguramente me proponga leer otro tipo de literatura. Soy incorregible, lo siento. Es que basta que me ponga en cualquier otro ámbito de mi vida, de verdad, a nivel laboral, a nivel académico. Soy súper organizada, planificada. Todo lo que me propongo lo llevo a cabo, pero es que cuando son cosas de ocio basta que me ponga yo algún tipo de límite para no cumplirlo. Es que parece que me llevo a lo contrario a mí misma. Soy súper rebelde. No sé por qué. Es que, en fin, cualquiera que me escuche va a decir, esta tía es medio Lela, pero bueno, vaya. Así que he empezado Firehide 451 y qué deciros que no sepáis. Pues que es un clasicazo, que te hace reflexionar desde el primer momento, que es que el estilo, la forma y todo es maravilloso. Te atrapa, cómo está escrito, es que es una maldita delicia. Es ese tipo de obras que las estás degustando y dices, madre mía, qué calidad. Es que, qué bueno es esto. Es que, qué delicia poder disfrutar de esto, poder valorarlo, poder consumirlo. Qué bueno, por favor. Y todo el mundo sabe de qué va a Firehide 451. Vamos a acompañar a un bombero que en este momento no apaga incendios, sino que los provoca. Estamos en una sociedad en donde pensar, tener espíritu crítico, dejar volar la imaginación. Está muy mal visto. Y hay una niña que está acostumbrada a todo esto y que empieza a hablar con el protagonista, empieza a quedar, empieza a generarle preguntas en su cabeza, a generarle dudas existenciales. Y siembra una semillita en su cabeza que hace que no pueda volver a ver la realidad nunca más como antes. Y es que a mí esto me parece tan guay. Me parece, al final, es la metáfora de lo que hacen los libros con nosotros. Y todos aquellos que sois lectores seguro que me entendéis en esto. Hay historias, hay obras que te meten ahí una semillita adentro y es que ya jamás vuelve a ser tu vida igual. Generalmente, o en mi caso, para bien, ¿no? Y teniendo en cuenta que este es un mundo en el que leer está prohibido, no se pueden tener libros en casa y se queman las bibliotecas, se queman las librerías, se queman las casas con libros... Es que es una crítica que siempre va a estar de actualidad. Es que tenemos que pensar más y actuar menos, escuchar más y callar menos, intentar pensar más allá y darnos cuenta de que probablemente muchísimas veces vamos a estar equivocados. ¿Por qué va a ser malo equivocarse si es la base del aprendizaje? Por favor, es que el fallo está tan mal visto, está tan demonizado, que parece que tenemos que nacer perfectos. Y esto, imaginaos lo aburrido que sería la vida si fuésemos todos perfectos. Por favor, pues de la misma forma que tú te sabes imperfecto, acepta que los demás también son imperfectos y perdónalos tal y como te gustaría que te perdonas en a ti. Así es la única forma en la que podemos intentar evolucionar, seguir creando un espíritu crítico, una empatía. Tía me ha dicho que me estoy poniendo demasiado intensa y me ha dicho que corte, o sea que dejándolo aquí, decir que si no lo habéis leído, debéis leerlo. Este debéis leerlo sí o sí, con las expectativas como os dé la gana porque las va a cumplir y las va a superar. Me parece una obra totalmente necesaria en la vida de cualquier persona que busque una evolución o pone su granito de arena en la evolución de la sociedad. Porque si no te haces estas preguntas, si no te pones en esas situaciones, nunca vas a conseguir las enseñanzas necesarias para que podamos seguir hacia adelante. He dicho, oye es que es muy tarde y es ya muy de noche y me pongo muy intensa yo por las noches, es que por eso no suelo grabar por las noches, pero bueno, que es que hoy si no sabía que el fin de semana no iba a poder grabar. Por otro lado, el día del libro es mi aniversario con mi pareja, hicimos 8 años y me regaló esta maravillosa sombrita que quería desde hacía un montón. Yo llevo mucho tiempo queriendo leer este libro, el de Cómo vender una casa encantada, ya sabéis que soy muy fan de Grady Hendrix, que me estoy leyendo toda su obra, que me he propuesto comprarme toda su obra en físico para poderla tener porque me hace mucha ilusión. Es un autor que me atrapa, que me gusta mucho cómo escribe, Alía también, ¿verdad? Y que creo que se merece que sigamos leyéndolo, que sigamos dándole una oportunidad y que se sigan traduciendo sus obras al castellano. ¿Cómo ha empezado esta obra? Pues se trata de una protagonista que tiene un hermano, vive muy lejos de sus padres y acaba siendo madre soltera. En los primeros capítulos se ve cuál es su miedo a la hora de decirles la noticia a los padres y su reacción, es que a mí me enternece el corazón. De verdad, los primeros capítulos son para mí súper emotivos, muy emotivos. Pocas veces lloro yo al principio de las obras y esta ha sido una de ellas, pero bueno, quizás es también porque el tema me toca de cerca. Y esta protagonista perde a sus padres en un accidente de tráfico, los dos, que bueno, ya son mayores y entonces se ve obligada a volver a la casa de siempre porque va a tener que vender esa casa junto con su hermano, que es, según ella, lo peor. O sea, un cabezabolo que no hace nada con su vida, que además sus padres siempre le han permitido todo, que a cualquier pequeño logro lo levantaban en volandas cuando ella se lo ha currado todo un montón y prácticamente siente que no se lo han valorado. Y bueno, parece que esta casa por el título va a estar encantada. Ahora veremos. De momento no ha habido nada de terror. Me está gustando mucho la forma en la que está escrito, me está gustando mucho la protagonista. Me parece que los personajes van a ser muy interesantes. Hola, lectorcillos. Bienvenidos a una nueva actualización del blog de lectura del mes de mayo. Me he terminado Fahrenheit y bueno, pues con la misma sensación con la que te quedas cuando lees una buena obra, un clásico. Esa sensación de que te gustaría volverlo a leer, de que qué será, cuál será la lectura que vayas a sacar de esa misma obra la próxima vez que la leas, en qué momento de tu vida estarás, cómo repercutirá en tu vida, teniendo en cuenta cómo ha repercutido en esta lectura. No sé, creo que se parece demasiado, se parece, algunos toques, algunos detalles se parecen demasiado a la realidad, un poquito de miedo, pero te hace tener cierta fe en la humanidad, cierta esperanza. Esa frase de que somos capaces de lo mejor y de lo peor, pues eso. Y aunque es dura y bueno, y no es una lectura tampoco ligerísima, tiene su chicha, su reflexión, su mensaje más allá, creo que es una obra que no tiene edad para ser leída, porque como es un clásico y tiene muchas lecturas, vas a poder sacar algo de ella siempre que la leas en todas tus etapas. La lectura de Fahrenheit me ha hecho tener ganas de volver a releer muchas otras utopías y por ello he empezado también con Un Mundo Feliz. Y cuando se nos describe toda esta ingeniería genética con la que están creando humanos con las características que ellos mismos quieren, creyéndose dioses, sintiéndose dioses, me ha recordado mucho un poco a esta sensación que está creando en muchas personas el nuevo uso, cómo se ha generalizado el uso de la inteligencia artificial. Realmente te sientes capaz de cualquier cosa, te sientes un pequeño dios, ¿no? Y es que no sé, siento que de todos los clásicos que voy leyendo, todas estas utopías, todas estas novelas de ciencia ficción, que parece mentira que yo quisiera hacer el mayo histórico porque realmente parece que estoy haciendo el mayo sci-fi, no lo descarto. No descarto al final decir que he hecho el mayo sci-fi en vez del mayo histórico, no lo descarto. Puedes sacar una especie de visión de lo que es la sociedad actual, una crítica, y también te lleva a ese pensamiento de cómo esos autores podían ver también hacia dónde iba, la dirección en la que estaba tomando la sociedad, ¿no? No sé, a la vez me resulta interesantísimo, sobrecogedor, adictivo, me engancha y por otra parte me da un miedo que me cago viva porque si ya hace años se veía que la dinámica y el camino a seguir iba a ser ese, se critica en cierta manera desde esas obras de ciencia ficción y aún así seguimos en la línea e incluso nos vamos acercando cada vez más, ¿qué va a ser de nosotros? Bueno, pues habrá que leer estas novelas para saber cuál es nuestro final. Aunque bueno, eso, lo dicho, te deja con una sensación, sí, agridulce, pero con cierta esperanza de que al final se va a poder conseguir algo y que sigue habiendo gente buena y que sigue habiendo gente interesada, preocupada, trabajadora, comprometida. Y lo importante que es eso, son nuestras únicas herramientas para poder sobrevivir a todo lo que nos está pasando, a lo abrumador que es tener tantas posibilidades a nuestra disposición, lo cual es contradictorio, ¿no? Pues se supone que cuantas más posibilidades tienes, cuantas más opciones tienes, más fácil debería ser tu vida, mejor debería ser la calidad de vida, mejor deberían estar los derechos humanos, etcétera, etcétera, pero es todo lo contrario. Cuanto más evolucionamos también creamos más armas de destrucción hacia nosotros mismos, somos al final muchas veces muy autodestructivos y nos castigamos mucho, consciente e inconscientemente, y eso también afecta al rumbo que toma la sociedad, pero bueno, que me estoy poniendo yo aquí muy filosófica, que he venido a hablar de libros, no de la vida, parezco profesora de filosofía ahora y no de lengua. Bueno, lo dicho, que tengo muchísimas ganas de seguir con Un Mundo Feliz, que tantos detalles, tanta precisión en todo lo que tiene que ver con ingeniería genética me está encantando, pero espero que no se demore mucho más porque si no me va a empezar a rayar. Y que debido a que tengo tan mala memoria, pues me acuerdo bien poco de la primera lectura de esta obra, así que espero disfrutar mucho su relectura. Y bueno, quién sabe, quizás pueda haber una tercera utopía, muchos de vosotros ya sabéis por dónde van los tiros, depende de la sensación y del gusto que me dejé esta, si no, intento ir a un histórico, os lo prometo, para hacer algo de mayo sci-fi y hacer algo de mayo histórico. He seguido con Cómo vender una casa encantada, se detiene muchísimo en esa relación con sus padres, con su hermano, con sus tías, cómo recuerda su infancia, la relación entre los muñecos y la vida de su madre, cómo quizás está intentando superar un trauma propio prácticamente infantil con el uso de esas marionetas, con la transmisión de determinados valores religiosos a través de esas marionetas, también porque tenía un teatro de títeres para la iglesia. Y te entra un poco de morriña, la verdad, si tienes así, pues una relación, si eres muy familiar, te entra bastante morriña. Tengo ganas ya de que empiece la acción de lo que es la que es encantada, porque aunque sí que se nos van dando determinadas pinceladas, todavía no se ha metido de lleno. Estoy como llegando a la página 100. Y lo que sí que me ha rechinado un poco, y creo que puede ser problema de la traducción, es que ha habido alguna erratilla, y también que a lo mejor en una misma cara me ha repetido tres veces que todos los muñecos estaban mirando, que sí, que ya lo he entendido, que ya sé que no es algo figurado, que es algo literal, ya lo he entendido, pero con que me lo digas una vez, o con muchísimo dos, me vale, no hace falta que me lo digas cuatro veces, no sé si así se ve en el original, o es una cosa de la traducción, porque ya os digo que también he observado erratas en la traducción de otro tipo, pero eso me rechinó un poco. Dije, jopetas, me está gustando cómo está el tiempo que se está tomando en crear los personajes y en trabajar las relaciones entre ellos, que no me lo vaya a destrozar la forma, por favor, por favor, ¿eh? Por favor, que me gustan mucho las obras de este auto. Hola, lectorcillos, bienvenidos a una nueva actualización. Bueno, me veis que tengo el piel un poquitín cambiado, porque hacía ya mucho tiempo que no iba a la pelu a hacerme un cambio, y ya se me había acabado por completo ese blanco que me puse en abril del año pasado. Así que, bueno, pues época de cambios. Me terminó un mundo feliz. Y he tenido un poquito de decepción con esta obra. ¿Por qué? Porque, pese a que el universo y la premisa para mí son inmejorables, el interés de la trama, el interés de los argumentos, la empatía con los personajes, para mí, en este caso, ha sido nula. Me ha dado muchísima pena y he acabado un poco con esa inercia que llevaba de leerme las grandes utopías. Así que cambié por completo de tercio y me fui a escuchar un audiolibro basado en una dramedia, una drama y comedia, de María Dueñas, que se llama Jodidísimas. Se desarrolla en Marbella después de todo el colapso económico que tuvo que ver, bueno, que se produjo hace unos años y que seguramente todos los que vivís en España recordaréis. y me ha encantado. O sea, me ha parecido maravilloso. Es una obra de mujeres que están en la mierda y que gracias a colaborar entre ellas acaban sacando algo de todo ello. y me enterneció el corazón. Me hizo empatizar un montón. Me levantó un poco de esa falta de empatía extrema que tenía con los personajes últimamente en las obras que me estaba leyendo y no sé, me ha dado muchas ganas de seguir con obras un poquito más alejadas de lo excesivamente complejo, elaborado, etcétera, etcétera. Que está muy elaborada, eh, cuidado. Su aparente sencillez no quita que sea totalmente premeditada y calculada. Pero estoy un poco harta de esas obras que parecen muy grandes, son muy grandes y lo único que quieren es transmitirte que son muy complejas y complicadas. Bueno, por ello voy a seguir un poquito con esta línea. Todavía no sé qué es lo próximo que voy a leer. Pero bueno, sí que estoy con, por otro lado, con Cómo vender una casa encantada de Grady Hendrix y lo que me está pasando con esta obra es que me está gustando. Estoy empatizando. Me está entreteniendo la trama. Me estoy poniendo mucho en el lugar de los personajes. Me parece que está muy bien llevada y entiendo cuál es el objetivo del autor a la hora de escribir esta obra. Pero me parece poco de terror. Y me parece que no es una casa encantada. Que es otra cosa. Entonces, voy casi por la página 200 y los momentos de terror son nulos. Ni siquiera hay un terror psicológico más allá del miedo que te puede dar enfrentarte a la muerte de tus padres, a todos esos recuerdos de infancia cuando esa infancia no ha sido del todo agradable o feliz. Y a la gente de tu propia familia cuando la relación no es buena. Que sí, que es un miedo que aterroriza. Pero no es el miedo o el terror que yo me esperaba. No sé. Me está defraudando un poco a nivel de género. Pero me está gustando pensando que es otro tipo de obra. Pensando que es una novela más de drama familiar. Pensando que es una novela más cotidiana. Y tengo muchísimas ganas de terminármela para poderos dar una visión completa. Y por fin empezar. Yo creo que es el momento de empezar con el último libro de Patrick Rothfuss. El estrecho sendero entre sueños. Entre deseos. El estrecho sendero entre deseos. Creo que es. Tengo muchísimas ganas de empezarlo. Creo que este es mi momento. El comienzo de la primavera que aunque está muy loca el tiempo está totalmente cambiante tanto te hace calor como te hace frío como te hace un sol espléndido como te cae una lluvia que es como para inundar toda la ciudad. Bueno. Por aquí podéis ver a Lía. Está ahí diciendo no sé si dormir si irme a otro sitio si jugar si tumbarme aquí en mi camita es muy de noche. No lo tengo muy claro. Es que la mamá ahora tendría que cenar porque está haciendo estas cosas de hablar sola que a mí no me gustan nada. De momento ay mi amor es que siempre tenemos que estar haciéndote caso ¿verdad? Porque este es tu canal. En realidad este es tu canal. ¿Es tu canal? ¿A que sí? Es que no sé por qué me enfoco a mí. Si es que este es tu canal. Es tu canal ¿verdad? Este es tu canal. Hola, ¿qué tal? Si te quieres unir a este canal libros y más te recomendaré suscríbete y dale a like a la próxima. ¡Gracias! Gracias por ver el video.